El Alcaldía de Santa Cruz autorizó la atención en mercados pese al encapsulamiento. La decisión genera cuestionamientos Angélica Sosa. El presidente interino del Colegio Médico, Edil Toledo, criticó que en la Alcaldía se diga que no abrirán los mercados los días de carnaval y por presión de un sector se cambie de autorización. Me parece medio extraño esto, que hable una cosa y después la realidad es otra. Es una vergüenza realmente, creo que es simplemente demagogia, demagogia porque está mintiendo a la gente, dando una esperanza a la gente y en esa reunión no dijo que iba a coordinar con toda la policía, etc. Entonces no tiene sentido, la verdad que nos extraña, nos duele, es una vergüenza para la población y una vergüenza para nosotros. Realmente estamos molestos como gremio de salud. El analista político Manfredo Bravo dijo que pudo más la presión de un candidato de Santa Cruz para todos y la dirigencia gremial en tiempos de campaña electoral que la propia ley municipal que se lanzó con prohibición de atención en mercados. La poca perspicacia política que ha tenido Angélica, porque en definitiva cuando uno va a lanzar una medida, la va a convertir en ley, se supone de que hay la suficiente capacidad coercitiva para poder hacer cumplir la nueva norma. Y eso es lo que se está poniendo en duda en este momento, porque hay tanto los gremialistas, los transportistas, están desafiando la autoridad municipal. Y si la autoridad municipal no tiene cómo hacer cumplir la norma, evidentemente va a ser un golazo en contra, sobre todo partiendo de la base de que la señora no solamente es alcaldesa, sino también es candidata. Entonces eso puede afectar inclusive su proyección política de cara a las elecciones municipales.